La tercera edad es una etapa más de la vida, ya ahora se habla de la cuarta edad, ¿no es cierto? Como hay mayor longevidad, antes la tercera edad era la edad del anciano mayor, hoy ya se está nombrando la cuarta edad. En esa edad la persona es como que retrocede en ciertos aspectos de su vida, lo que fue adquiriendo, lo que fue construyendo en toda su vida y lo que sucede es que empieza a tener más fragilidad, empieza a tener minusvalías que le dificultan poder manejarse en la vida cotidiana. Por ejemplo, el ir a hacer unas compras, muchas veces el limpiar su casa, el desarrollar tareas que habitualmente las hacía sin problema, empieza a tener dificultades. A eso se le agrega la pérdida de los sentidos, como es la vista, la audición, entonces eso muchas veces hace que se vaya deteriorando cuando no hay un control, cuando no se pueden brindar las necesidades básicas. ¿Hay alguna forma de poder paliar esas fragilidades que vos bien señalabas? Bueno, mira, hay que marcar primero que es una cuestión muy de sociedad. En la sociedad en que vivimos, en toda la sociedad de Norteamérica en general, nadie quiere llegar a ser viejo o grande. En otras sociedades, como por ejemplo, todo lo que es occidental en Japón, oriental en Japón, está el tema de la similitud, el ver la tercera edad, la vejez como sabiduría, como una etapa en la que la persona disfruta llegar a esa edad. Se lo tiene como el sabio, lo podemos ver en muchas películas, en muchas situaciones, entonces no le pesa, no le cuesta, no tiene esa carga emotiva, esa carga que aquí sí la tiene, de no querer llegar a ser grande. Acá hay un poco respeto, no hay tiempo, no se le da el lugar, entonces probablemente ese sea uno de los mayores motivos por el cual nadie quiere llegar a ser viejos, es como que se sientan olvidados, desplazados, abandonados, como que están molestando, entonces probablemente ese sea el mayor de los problemas que tiene la persona grande. Es difícil hacer futuro, pero ¿crees que en algún momento se pueda lograr ponerle valor a la tercera edad? Bueno, yo creo que está habiendo un cambio, está habiendo un cambio y creo que va, que obviamente lleva tiempo y es cuestión de cultura, creo que todavía seguimos por el camino incorrecto y nos queda todavía recorrer una gran parte por el camino incorrecto que es de no valorarlos, de no prestarle atención, de no dedicarle tiempo. Pero en algún momento yo creo que sí, sobre todo con este cambio de que antes uno era grande, era viejo con 60 años, anteriormente con 50, y hoy vos ves personas de 70 años en plena fase productiva, dueños de empresas, trabajando, manejando gente, tomando decisiones importantes, y bueno, entonces yo creo que una persona sí puede dar mucho, puede transmitir mucho a esa edad con su sabiduría, con sus errores, con toda su historia aprendida. O sea, el Papa cuántos años tiene y maneja, y maneja, y maneja, y maneja, o sea, maneja gente, maneja congregaciones, y bueno, o sea, tiene la capacidad, tiene la sabiduría, pero tiene el lugar de donde poder expresarse. Hay mucha gente que no lo tiene. Yo siempre digo que como la casa de uno no hay, o sea, el mejor lugar donde uno puede estar es en la casa, porque tiene sus recuerdos, tiene sus cosas, tiene sus olores, sus hábitos. Entonces, llega un momento en el que empieza a haber estas dificultades, estas menosvalías, en las que nadie se preocupa, nadie las atiende. Entonces, por ejemplo, un abuelo que se alimenta mal, un abuelo que tiene su casa con higiene deficiente, un abuelo que se aburre, que está todo el día viendo televisión, pero no está viendo nada, dormita de día, está despierto de noche. Entonces, llega un punto en el que su casa ya no puede brindarle las necesidades básicas. Por ahí sus hijos no tienen tiempo, no hay una buena organización de gente preparada para que le dé esa atención básica. Entonces, en ese momento, antes de que empiece a decaer, ese es el momento en el que tiene que el abuelo, las familiares, pensar en alguna institución. ¿La satisfacción de las necesidades básicas tiene que ver con una cuestión de lo que tiene que ver con la fragilidad, la menosvalía que puede tener esa persona o por la falta de tiempo de los hijos? ¿Qué es lo que observan ustedes? Yo creo que es por las dos cosas. Yo creo que puede ser por la falta de tiempo, que evidentemente muchas veces se lo compensa con la culpa, es decir, debería hacerlo, pero también el ritmo de la sociedad, el ritmo de la vida permite que no lo pueda hacer. Vos tenés en cuenta que una persona mayor, por un minuto nos pongamos en una situación de una persona de 75, 80 años, que ha perdido por ahí a su compañero, que sus hijos no viven en la ciudad por diferentes motivos, que la vienen a visitar, pero una vez, dos veces por año, que se encuentra sola, que ha perdido amigos, que ya no está en el círculo en el que estaba antes, y bueno, se empieza a encerrar, empieza a sentirse sola, empieza a tener una necesidad de vacío, que es muy importante compensarla para que no llegue a una angustia, a una depresión. En esta institución, como creo que en cualquier institución, la idea es compensar eso, formar una gran familia, tener hábitos, tener compañeros, tener gente que sienta que le está brindando cariño y donde pueda apoyarse.